¡Suscríbete! 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 ¡Bárbaridad! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Espero que no te llames Bárbara! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ashley! ¿Ashley? ¿Cuántos años tienes? ¡Once! ¡Once! Sí. Déjame decirte algo. A mí en lo particular, de verdad que me ha impresionado muchísimo tu seguridad. Es una canción difícil, no es una canción tan fácil. El falsete lo pusiste en su lugar, como debe de ser. Sostienes las notas perfectamente bien. De verdad que a mí me encantaría que estuvieras en mi equipo, porque creo que podemos hacer cosas maravillosas. Además de que te gusta la música ranchera. ¡Me encanta! ¡Te encanta! ¡Me encanta! ¡Pues ya está! ¡Gracias! Te pregunto, ¿quién es la persona que te ha ayudado a cumplir ese sueño de cantar? ¿Quién ha sido tu influencia? Mi papá me ha ayudado mucho. ¡Qué bueno! Tu padre ha hecho excelente trabajo apoyándote, ¿sabes? Aquí en Team Yankee, mira, tú me puedes ver con la gorrita, con los blin blines. Tú puedes tener ese traje. Pero en mi estudio y en mi equipo tenemos bijuela, guitarrón, violín, alpa. Hacemos de todo acá. Alpa, no. Alpa, porque así hablamos nosotros. Caribe, alpa. El alpa. El alpa, mami. Tenemos un alpa. Así hablamos nosotros. El alpa. Tenemos de todo. Así que mi equipo necesita una voz como la tuya, porque tu talento habla por sí solo. Me encantaría tenerte en Team Yankee, porque harías un balance dentro de mi equipo excepcional. Te espero en mi equipo. Voy a ti. Gracias. Ashley Corazón, ¿qué otros estilos te gusta cantar? Inglés. ¿Cantas en inglés? Sí. ¿Qué te gusta cantar? Pop y cosas así. Pop. Perfecto. Muy bien. Porque yo... Pero Ranchero canta maravilloso. Ranchero canta maravilloso. Ranchero canta maravilloso. Eso... Eso ya lo sé yo. Pero yo... A mí me gustaría explorar haciendo otras cosas también contigo, además de cantar ranchero. Yo sé que Pedrito es de tu tierra y eso cuenta mucho. Pero aquí yo creo que... Óyeme, están otras opciones. Está Natalia, está... Ahí tiene un alpa. Puedo ganar un alpa. Está Dary Yankee también. Y tenemos alpa, mames. Un alpa de Sinaloa, directamente, exclusivamente para ti. ¡Tanielo! ¡Tanielo! Así la tengo en el estudio, baby. Exclusiva para ti. Bueno, de verdad ha sido un gusto escucharte. Tienes una voz hermosa y pues nada, es tuya la decisión, hija, de con quién te quieres ir. ¿Te quieres ir con Yankee? ¿Con Pedrito? ¿O pues conmigo? Es tu decisión y pues yo estoy aquí esperando a que salgas así en camino recto para acá. Vente para acá. Los amo a todos, pero me voy a ir con Pedro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabía que sí! ¡Bien! ¡Sabía que sí! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Lolita! ¡Bien para que salude! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! Ashley es una tremenda, tremenda artista. Ella, estoy muy orgulloso de que sea parte de mi equipo y vamos a hacer un trabajo extraordinario con ella. Los tres discutían por estar conmigo Soy Ashley Acosta y soy Team Pedro Fernández